¿Qué es el movimiento Z? He entrenado a mi mismo. Cada noche hice ejercicios de resistencia, agilidad y flexibilidad. Para estar preparado la próxima vez que realice un movimiento Z. He vencido a Kaudan, y por fin, pude ir a la isla de Akala. Por cierto, Kaudan tenía un cristal Z de tipo lucha, pero Jaume lo ganó, seguramente por ser el consentido. Akala no tiene solo un capitán como lo es Melemele, sino que tiene tres capitanes, y a todos los derroté. En el camino, Throuki evolucionó a Frogadier, igual que Dartix, evolucionó gracias a una batalla contra el Team Skull, que es como se hacen llamar aquellos canallas vestidos de raperos emos. No sé qué traman, solo sé que me los he estado topando desde aquella mañana que salimos del centro Pokémon para ir a la primera prueba del recorrido. La verdad sea dicha, su aspecto no se ve nada normal, están operando fuertemente en muchos lugares que he visitado de Alola hasta la fecha, algo traman, no sé qué, pero cada vez que me los topo reciben una buena paliza. Me puse a pensar, que llegará un punto donde los planes de esta banda tendrán un final. Mis Pokémon y yo hacemos un buen equipo. Dartix. Frogadier, Rockraft. Gracias a un buen trabajo en equipo, logramos derrotar a los dos capitanes de la isla de Akala. Me adelanté un poco antes que Kiraihau, el primero era de tipo agua, la prueba era que tenía que nadar en un lago inmenso, parecía un mar, la cosa es que había muchas islas resguardadas por Pokémon acuáticos que soportaban más que el acero, Dartix apenas podía debilitarlos usando hoja afilada tres veces. Pero en una de esas islas, encontré un escondite donde Pokémon ocultaban perlas y otros minerales del fondo del mar. Al final encontré un cristal Z de tipo agua. Luego me tocó ir a un volcán, ahí de nuevo me volví a topar con Kiraihau, la prueba consistía en que teníamos que entrar a otra cueva, enfriar ríos y cascadas de lava, derrotar a los Pokémon que resguardaban el sitio, pero esta prueba tenía algo peculiar, era que había numerosos acertijos. Desde luego, si no resuelvo el acertijo correctamente, puedo desde quedar atrapado, hasta incluso terminar en un pozo de lava. La cosa es que al final también superé la prueba, pero Hau se quedó con el cristal, en ese caso uno de tipo fuego. Y la tercera prueba de Akala, se dio en una profunda selva, igualmente fui antes para intentar ganar el cristal. Consistía en que tenía que recolectar objetos dispersos en la selva. Era como encontrar agujas en un pajar, desde objetos sepultados a varios metros en la tierra, hasta en lo alto de árboles que median más de 50 metros, pero Frogadier podía trepar los árboles fácilmente. Pero gracias al buen olfato de Robograf, pude recolectar los objetos, a su vez derrotando Pokémon que estaban estorbando ahí. Gané la prueba, pero Kira y Hau también estaban en la prueba, el cristal se lo quedó Kira. Pero la capitana nos dio una hierba extraña, que según puede curar a cualquier Pokémon de cualquier mal estado o problema. Nos dijo también que intentemos recurrir a la madre naturaleza, sabiamente por supuesto, en esas situaciones. Al derrotar a los tres capitanes de la isla, llegó el momento de retar al Cajuna. Pero no retaremos no sin antes descansar los tres. A la mañana siguiente, estábamos Hau, Kira, y yo frente a la cueva, donde se realizara la prueba de la Cajuna de Akala, en este caso, su nombre era Meila. Como es una Cajuna, hay que vencerla en un combate para superar la prueba. Empezó conmigo. Sus Pokémon eran del tipo Roca, Probopass, Giralit, Carbink, la verdad sea dicha, son Pokémon que aguantan golpes potentísimos, Pokémon con defensas inmensas, ni con los ataques de planta de Gartix les hicimos daño considerable, pero gracias a los movimientos de agua de Frogadier, logramos ganar. Poco después, Kira y Hau también pasaron la prueba. Ahora habrá una segunda prueba para obtener el Cristal Z, y esa es, recorrer otra cueva. El cristal puede estar en cualquier punto de la cueva, incluso dentro de las rocas. Cuando el cristal sea encontrado, habrá antorchas que se encenderán solas, para que alumbren la cueva y podamos regresar. Así que la segunda prueba comenzó. Como siempre, usando a Rockrath para encontrar el camino correcto, mientras Dartix y Frogadier rompían las rocas que estorbaban. Y la Rotom de X daba luz. Pasaron algunas horas, y nada. Dartix y Frogadier se estaban cansando. Me senté y dije. Chicos, descansen un poco. Dije eso, mientras los regresé a su Pokebolas. Rotom, sigamos adelante. Entendido. Varios metros más adelante, el camino estaba cerrado. Me dije. Tanto recorrer. Y nada. Perdimos tiempo. Cuando me dije eso, un resplandor había emergido repentinamente, tanto que hasta me cegó. Se oyó como un fuerte estruendo, como si algo explotara. No lo podía creer, al parecer Rotom sabe usar Impact Trueno aún dentro de su carcasa. Me dije. Guau, no sabía que podías hacer eso. Solo lo puedo usar en casos como este, pero hacer ese movimiento, me consume gran parte de mi energía. Pero lo hago por usted, señor. Gracias Rotom. De verdad, muchas gracias. Ahora descansa, y recupera tus energías. Yo seguiré solo en adelante. Entonces saqué a Rockraft, diciendo, al parecer, solo quedamos tú y yo. Los demás están muy agotados. Tenemos que hallar ese cristal, y salir de aquí. Cuento contigo amigo. Escuché a Rockraft gritar levemente. Seguimos adelante, lentamente. Había muy poca luz, así que avanzamos lentamente. Con tal de que no lo pierda de vista. Avanzamos varios metros en muchas horas. Las estalactitas y demás rocas me causaban rasguños que no note. Cuando en eso, Rockraft comenzó a gritar fuerte, desesperado, no sabía por qué. Había caído por un vacío. Y quedé inconsciente por varios minutos. Hasta que abrí los ojos lentamente. Era como si no los hubiese abierto. Ya que había una oscuridad densa. Sé que tengo los ojos abiertos, pero estaba demasiado oscuro. Me dolía el cuerpo. Sentí que tenía los huesos hechos polvo. Y al mismo tiempo tenía mi ropa mojada. Traté de moverme. Solo logré voltearme hacia arriba, para poder respirar. Dije. Rockraft. Rockraft. ¿Dónde estás? Escuchaba la voz de Rockraft, levemente. Dije. Estoy aquí. Estoy aquí abajo. ¿Puedes oírme? Cuando los gritos de Rockraft comenzaron a hacerse más fuertes. Se estaba acercando lentamente. Lentamente. Hasta que pude sentir que me mofleteaba la frente. Estaba a mi lado. Traté de levantarme, primero sentarme. Me dolían los brazos, las piernas, todo. Pude haber quedado peor. Pude haber quedado aquí varios días, y no me encontraran. Pero gracias a que entrené duro, mi cuerpo pudo soportar tremendo impacto. Me puse de pie lentamente. Mis piernas me dolían mucho. Pero tengo que seguir adelante a como dé lugar. Rockraft. Por favor. Estoy débil. Ayúdame. Sigamos adelante. Comencé a caminar. Sin ni siquiera ver nada. Solo caminaba hacia donde estaba mirando. Sentí que Rockraft se atravesaba una y otra vez mientras caminaba. Estaba quitando algunas piedras, para evitar que yo tropiece y me vuelva a caer. Cuando repentinamente, un brillo de color naranja morado emergió, mientras Rockraft se apartó rápidamente. No pude reaccionar, pero sentí un calor inmenso, como si acercase mi pierna a una llama. Al mismo tiempo, sentí que el agua entraba por mis zapatillas. Creo que son de esas rocas que arden con el agua. Dije. Rockraft, tenemos que encontrar más de esas cosas. Rockraft dio un sí, mientras seguí caminando, y Rockraft gritó desesperadamente. Retrocedí un poco. Y entonces otra piedra comenzó a arder, dando una llama más encendida. No lo podía creer, delante de mí estaba un gran yacimiento de esas rocas. Ya sé. Saqué a Frogadier, y le pedí usar hidrobomba en esas piedras. Entonces, me moví para atrás tan rápido que pude, mientras Frogadier dio una potente hidrobomba. Las piedras comenzaron a arder, pero al mismo tiempo se desintegraban, convirtiéndose en un vapor que ardía bastante. No lo podía creer, había como una piedra en forma de prisma, no puede ser, es el cristal Z, lo hemos conseguido, sí. Yiii, me acerqué a él lentamente. Y extendí mi brazo para tomarlo. Al parecer no había ningún Pokémon que lo protegiera. Lo cogí, y repentinamente, las antorchas que mencionó la cajuna iluminaron el lugar. Gracias a Dios. Ahora podemos ver claramente. Pero al voltear, observé como un grabado en la pared, unos dibujos pues. Uno de ellos se parecía a Rockraft. Mientras que otros dos eran Pokémon que supongo, son sus evoluciones. En un lado estaba un dibujo del sol, y en el lado opuesto, la luna. Deduzco que Rockraft tiene dos posibles evoluciones. Rockraft se quedaba mirando eso, sorprendido. Dije. ¿Comprendes todo eso, amigo? Me dio un sí. Pero al mismo tiempo estaba como confundido. No importa, puedes evolucionar cuando tú quieras, pero necesitas tener experiencia para ello. Me dije mientras le sonreí. En eso, hice una fogata, me quité la ropa para ponerla a secar. Esperé unos minutos, mientras tomé otras de las píldoras que había en el botiquín, para que se me vaya el dolor un poco. Rockraft se quedaba mirando ese grabado. Estuve unos minutos más reposando, hasta que mi ropa se haya secado. Ya me sentía un poco mejor. Ahora hay que salir de aquí. Observé el lugar, y no había nada. Estábamos en un agujero gigante. Pensé, que debe de haber algo que nos ayude a salir. Cuando pude ver un agujero muy pequeño. Pero era tan pequeño que ni gateando podía atravesarlo. Era tan pequeño que solo un Pokémon pequeño cabría por ahí. Dije. Rockraft. Por favor. Tienes que salir tú solo por ahí. Si encuentras la salida, dile a los demás que me busquen. Yo no puedo salir de aquí, pero tú sí. Entra ahí y diles a los demás que me busquen. Rockraft se preocupó un poco, y negó con la cabeza haciéndome caricias con la cabeza. Amigo, por favor, es la única manera que yo pueda salir de aquí. Tienes que hacerlo, por favor. Yo estaré bien, estaré aquí hasta que regreses. Por favor, ve. Por favor. En eso Rockraft asintió tristemente, mientras se metió por el agujero. En eso, estaba completamente solo, bueno, tenía a Dartix, Frogadier y Rotten, pero están muy agotados para continuar. Me quedé unos minutos sentado, intentando calmarme. Ya habían pasado unos minutos. Ojalá me encuentren pronto. Respiré profundamente, mientras noté que mi fogata se apagaba. De nuevo, quedé a oscuras. Me desesperé aún más, pero intenté mantener la calma. Dije. Rockraft, date prisa, por favor. Pasaron unos instantes más. Cuando repentinamente, un golpe estremecedor me asustó. ¿Será un temblor? Me dije que no, porque si así fuera estaría temblando por un tiempo, eso no, eso se esfumó tan pronto. Cuando de nuevo, ese estruendo volvió, pero más fuerte aún, tanto que hasta algunas estalactitas cayeron, haciendo que yo me moviera para arrinconarme. No es un temblor, es algo que se está acercando. De nuevo, ese temblor vino, pero aún más fuerte, acercándose cada vez más. Y más. No puede ser, no es lo que creo que es. Cuando una pared fue demolida, la luz del sol iluminó el lugar. Y había un Pokémon parecido a un lobo o un perro, con una melena de rocas, que me miraba fijamente. Sorprendido, dije. Rockraff, eres tú. Ese Pokémon asintió. No lo podía creer, Rockraff había evolucionado a Lycanroc, un Lycanroc forma diurna. En eso, me puse feliz, corría a abrazarlo, diciéndole que era genial, genial que había evolucionado para sacarme de aquí. En eso, salimos al exterior, la luz del día. Tras bajar y encontrarme con los demás. Kira y Hau se quedaban observando a Lycanroc asombrados. En eso, les mostré el cristal, y se quedaron aún más asombrados. La Cajuna dijo. Felicidades. Eso demuestra que actuaste de maravilla, es tuyo, puedes quedártelo. Pero antes, te enseñaré cómo activarlo. Puños cerrados. Brazos extendidos. Mover de arriba hacia abajo. Al frente, y hacia los lados, flexionando los brazos. Pierna derecha doblada, y la otra recta. Tendrás que demostrar firmeza. Ser alguien sólido, y duro. Igual que las rocas. Haz buen uso del cristal. Le daré un buen uso, gracias. Salimos de ahí, ya es hora de un descanso. Al salir de Akala, un científico vio en nosotros tres una gran pasión por los Pokémon, por lo que nos llevó a una reserva, un santuario dedicado a proteger a los Pokémon. El paraíso Ater se encuentra como a 50 kilómetros promedio de las cuatro islas principales de Alola. Y aquí estamos. Al llegar, contemplamos un lujoso edificio blanco enorme. Y al ser escoltados adentro, al parecer la tecnología que usan aquí es muchísimo más avanzada que la que hay en el resto del mundo Pokémon. Sean todos ustedes bienvenidos a las instalaciones de la Fundación Ater. Nuestra fundación tiene por objeto principal preservar las distintas especies de Pokémon. Crear un mundo Pokémon cada vez mejor. Donde Pokémon puedan vivir en paz y armonía. Dijo eso, mientras caminamos al mismo tiempo recorriendo el lugar. Aquí no existen las Pokébolas, ni las batallas. Aquí los Pokémon pueden disfrutar de una vida en libertad. Casi un kilómetro cuadrado de ecosistemas creados naturalmente para cada especie de Pokémon. Al mismo tiempo, estudiamos a los Pokémon, su comportamiento, relación con los humanos, genética, y adaptaciones, como son las formas mutantes que tenemos exclusivamente en Alola. Asimismo, crear un ambiente y satisfacer a los Pokémon usando la tecnología. Síganme, los llevaré a conocer a la presidenta de la Fundación Ater. Subimos a un elevador, y en unos segundos ya estábamos en el segundo piso, que al parecer, es la entrada principal. Quiero presentarles a la subdirectora de la Fundación Ater, Zahira. Un placer conocerlos, Jao, Kire, Kai. ¿Cómo saben nuestros nombres? Nos han informado que ustedes son los entrenadores que están ahora realizando el recorrido Insultar. Es gratificante tener a semejantes entrenadores con inmenso cariño hacia los Pokémon. Bueno, pues, muchas gracias, igualmente lo que ustedes realizan es muy sensacional. Gracias Kai. Ahora, permítanme mostrarles el resto de las instalaciones. Al subir otro piso, pudimos contemplar el área de conservación. Era enorme, tenía acuarios con Pokémon que parecían sardinas, otros que parecían pepinos de mar, y otros que parecían, como unas pirañas o peces algo intimidantes. Y alguno que otro Pokémon mamífero, ave o reptil. Todas estas especies están catalogadas como en peligro de extinción. Por eso esta es área de conservación. Está dedicada a estudiar las distintas especies y preservarlas para su supervivencia. Más adelante pudimos ver que había otros Pokémon de Alola, como las formas Alola de Mok, una manada de Salandit, Charjadoot, Fomantis. En fin, este lugar tenía Pokémon variados en diferentes ecosistemas. Más adelante, pude ver una mujer joven con una cabellera larga y dorada. Así que teníamos visitantes. Bienvenidos a la Fundación Ater, es un placer conocerlos. Mi nombre es Samina. Soy la presidenta de esta fundación encargada de acoger a los Pokémon de Alola. Díganme, ¿les gusta este lugar? Sinceramente, es un lugar genial. Me he quedado impresionado, es un lugar espléndido. Igualmente, muy gentil y de corazón lo que hacen todos ustedes. Gracias. Es cierto que ustedes también se dedican a la investigación de posibles especies de Pokémon que aún no se descubren. Sí, veo que nuestros empleados en las islas de Alola les han hablado de eso, pero temo que esos temas son confidenciales. ¿Pero por qué? Nosotros estamos realizando el recorrido insular, y por ello tratamos de conocer a tantos Pokémon sea posible. Estoy consciente de ello, pero, simplemente, es un tema que aún estamos en proceso de investigación. Pero algún día lograremos descubrir Pokémon que desearían vivir en un lugar tan hermoso como este, y no en una especie de ruina devastada. Dime, ¿prefieres que los Pokémon que sean diferentes, pero a la vez iguales como los que hay a lo largo y ancho del mundo Pokémon? ¿Los permitirías vivir en libertad? ¿O los dejarías atrapados, sin oportunidad del conocer el mundo tan extenso que es este? ¿Los Pokémon merecen libertad? Es por eso, que, hay Pokémon que todavía no están a nuestra vista, pero tarde o temprano conocerán este mundo. En fin, les agradezco que hayan visitado nuestras instalaciones. He escuchado que van a recorrer la isla de Ula Hula, así que nuestra subdirectora los llevará al puerto para partir hacia la isla. Como usted diga, señora. Oye, Kai, ¿no te ves nada bien? ¿Ocurre algo? Es que... la verdad, no confío mucho en esa señora. Puede parecer una mujer con deseos de la buena voluntad. Pero, que todos los Pokémon vivan en libertad. No creo que eso sea lo mejor. Pero, ¿por qué dices eso? No sé ustedes. Pero recuerdo haber leído Mitología Pokémon, en la biblioteca de la escuela de entrenadores. Recuerdo haber leído que hay Pokémon que hicieron que el tiempo comenzara a fluir. Que controlan los océanos y los continentes. Esos Pokémon, son los legendarios. Pokémon que tienen un poder infinitamente inmenso, son considerados casi omnipotentes. Si ellos estuvieran libres, si pudieran vivir como los demás Pokémon, habría un desorden natural, y puede que hasta la tierra se deteriore lentamente, destruyendo a personas y Pokémon a su paso. No sé cómo se lo tomen, pero la idea de que todos los Pokémon vivan en libertad, no suena cómoda, por lo que les acabo de decir. Pero Kai, ¿acaso te has metido muchos tragos del whisky de Akala? Eso claramente son patrañas. Espera, ¿y qué tal si es verdad? Porque está claro que los Pokémon de que habla existen, hubo múltiples avistamientos de ellos que lo confirman, pero son pocos de entre infinito. Lo mejor es que esos Pokémon vivan sin que causen daños. Bueno, si ustedes lo dicen, pues espero que así sea. Y es por eso, que esa mujer no me cae nada bien. Kai, baja la voz, puede escucharte aquí. Chicos, ¿están listos para su viaje a la isla de Ula Ula? ¿Con que así se llama la tercera isla de Alola? Sí, y tiene sin fin de aventuras para ustedes, será su mejor experiencia en cuanto al recorrido insular. ¿Pero no es mucha molestia para ustedes llevarnos allá? Claro que no, nuestro personal de transporte acuático lleva a muchos turistas cada día que vienen a visitarnos. Si es así, pues, allá vamos. Mientras estábamos viajando, por mi mente pasaron muchos pensamientos. Pude imaginar como una clase de monstruos. Todos ellos tenían un aspecto amenazador. Mientras que después, pude ver como unos destellos. De varios colores. Amarillo. Verde. Azul. Rosado. Y de ellos, uno de ellos era un Pokémon con forma humana. No lo podía creer quién era. Kai, ¿te apetece comer algo? Tengo unas malas hadas que compré para ti. Ya sabes que puedes confiar en nosotros, aunque nos cueste creer las cosas, por algo eres nuestro amigo. La verdad, como extraño a Lilia. ¿Pero por qué piensas en ella? Porque, si no me la hubiera topado esa noche en que rescaté a su Pokémon, no hubiera visto a Tapu Koko. Y por ende, no estaría aquí con ustedes. La verdad, no sé ustedes, pero yo ya no puedo esperar a que esto esto acabe. Pensar que en esta isla habrá muchos Pokémon por conocer, y muchas pruebas que tendremos que superar. Sí, ya lo sé. Pero algo me dice que se pondrán cada vez más interesantes. Chicos, ¿ya probaron los cristales Z? La verdad no, porque no sé cómo usarlo. Les diré, para usar un cristal deben de tener esta pulsera. ¿Y cómo se consigue esa? Es que me topé con una piedra que parecía ser creada por Tapu Koko. Esa piedra es la que activa la pulsera, pueden tener la pulsera, pero sin la piedra activadora no podrán hacer ningún movimiento Z. Pero, ¿cómo conseguimos una pulsera como esa? Tienen que encontrar una piedra. Pero, si tuvieran una pulsera igualmente no les recomiendo usarla. La primera vez que la usé me consumió toda la energía. Por eso, casi no uso los cristales. Si entonces es así, mejor los cristales son tuyos. No no no, ustedes los ganaron, no pierdan la esperanza, seguro podrán tener una pulsera Z en algún punto del recorrido. La verdad, no sé cómo te tomes esto, pero tremenda envidia que te tengo. Jejeje, tranquilo, solo soy afortunado. Chicos, todavía falta mucho para llegar a Ula Ula, así que comamos ahora que podemos. La verdad, esto está súper delicioso, por eso traigo bastantes. Todavía seguía pensando, en que esa idea de liberar a los Pokémon legendarios, si es que Semina se refería a ellos, no sonaba de todo bien. Kai, por favor, vacía tu mente y come algo. Claro, es que de nuevo recordé la última vez que comí malas hadas. La verdad, esto está súper delicioso. Estábamos en Ciudad Malide. La verdad, es una ciudad como muy oriental. Aquí las costumbres y tradiciones son diferentes a las del resto de Alola. Visitando el lugar, supe que aquí surgieron los primeros combates Pokémon en la historia de Alola, y que es conocida como, la Isla de la Filosofía. Visitamos el Parque de Malide. Viendo más a fondo, hay gente que diariamente viene aquí para conocer los fundamentos del combate Pokémon, es como la escuela de entrenadores, pero aquí es diferente. Aquí existen principios diferentes, y basados no solo en Alola, sino en otras regiones. Algunos líderes, se podría decir así, que eran los que impartían las clases, supieron que habíamos cruzado en la escuela de entrenadores, aparte porque estábamos haciendo recorrido en su dar, nos recibieron calurosamente, por lo que Kira, Hau y yo nos quedamos un tiempo aquí. La teoría aquí es diferente a la que sabemos. Según, un Pokémon y su entrenador tienen como una especie de vínculo. Las energías que existen, el calor que se siente en una batalla, hacen que dicho vínculo sea más fuerte. Por eso es que hay algunos entrenadores más fuertes que otros. Por la experiencia que han pasado respecto a otros. Pero también, mencionan que en el pasado, ciertos Pokémon cambiaban de tiempo. Y eso los hacía tener un poder sorprendente, nunca antes visto, y Pokémon que sean así de poderosos, solo hay pocos cada varias generaciones. Esos cambios de forma, se fundamentan en que entrenador y Pokémon tienen un vínculo de afecto gigantesco, mucha energía que fluye a través de él, acompañado de un espíritu de lucha implacable. En la región de Kalos, había un Pokémon que era la fuente a esa energía, un Pokémon que se alimentaba de las buenas relaciones con los Pokémon. Por eso, a veces los Pokémon suelen cambiar de forma, pero estando en su evolución final, es algo así como una evolución no natural, pero esto sucede en la región de Kalos, donde dicho Pokémon es la fuente para que el Pokémon cambie de 10. Cuando terminó la teoría, comenzó la práctica. Ahora hay que entrenar lo suficiente, para que esa energía que fluya entre Pokémon y entrenador se pueda sentir, hasta se pueda presenciar un cambio de forma en el Pokémon, que desafortunadamente aquí se da muy pero muy poco. Kira comenzó a practicar, entrenar usando su ya evolucionado Brion. Mientras que Hau comenzó a entrenar usando su Toracat. Ellos iban alternando entre todos sus Pokémon, para comprobar si uno puede experimentar ese vínculo. Primero decidí hacerlo con Dartix. Pude ver ese vínculo, que era evidentemente creciente. Hicimos una prueba mirándonos a los ojos, y a su vez, cerrándolos, mirando hacia el interior del otro. Imaginándonos como seríamos en un futuro. A lo mejor eso nos de una respuesta de como se desenvolverá en un tiempo. Dartix me miraba fijamente. Pude ver en él un espíritu como de astucia. Y en un combate pude ver que eso era cierto, Dartix tenía una forma de luchar en la que despistaba al oponente para luego atacar. Pero pude notar que él a veces extendía una de sus alas, cerrando el ojo del lado opuesto. Creo que Dartix también es de esos que tratan de ser muy precisos, pero, esa expresión parecía como si apuntara hacia algún lugar con algún tipo de arma. Después lo hice con la Ekan Rock. Pude ver un espíritu pero lo vi pocas veces, porque era un espíritu como de un Pokémon con una velocidad inmensa. Y era cada vez más rápido. En un combate se comprobó eso, Ekan Rock atacaba rápidamente, casi en fracciones de segundo. Y finalmente, pude ver el de Frogadier. Pero Frogadier tenía algo distinto. Nos miramos a los ojos, y él me miraba fijamente. Todavía no entendía ese lunar en forma de rayo que llevaba. Pude ver un espíritu inmenso. Una combinación de velocidad, precisión, potencia, técnica. Y pude ver algo como si algo brotara. Un poder que aún no logro comprender, se sentía como si una energía corriera velozmente por todo tu cuerpo. Hicimos un combate, pero esta experiencia fue diferente. Al combatir podía sentir algo que la verdad estoy sorprendido. Era como si yo sintiese esos movimientos. Como si yo estuviera atacando. Frogadier atacaba, y atacaba. Y me movía como si fuera un títere. Todos se me quedaban mirando. Era como si estuviésemos sincronizados. Frogadier hacia tajo aéreo. Yo movía los brazos al aire, y daba potentes golpes al aire. Frogadier usaba golpe aéreo. Yo daba patadas al aire impulsándome con fuerza. La gente que nos miraba no lo podía creer. Era como un espejo. Yo hacía exactamente lo mismo que Frogadier. Aun cuando terminó el combate continuamos. Moviéndonos y atacando al aire sincronizadamente. Pero pude sentir como si mi sangre se hiciera vapor. Toda la adrenalina corría fugazmente por todo mi cuerpo. Hasta que paramos, estando en la misma posición. Mientras la gente alrededor, miraba impactada, y anonagada. El líder se preguntaba como será eso posible. Pero evidentemente, pudimos sentir un vínculo inmenso entre Frogadier y yo. Me dijo que evidentemente, pudo haber un vínculo muy poderoso entre Frogadier y yo. Y poco después me dijo que quería un combate. Si consigo ganar, y al mismo tiempo dejarlo asombrado con ese vínculo, me va a dar un regalo valioso. Dijo que nadie lo ha vencido en muchísimo, muchísimo tiempo, e incluso que fue un excampeón insular. Me quedé boquiabierto. El Pokémon rival era un Sektaril. Nunca había visto un Pokémon así, pero sé que es un tipo planta. Le dije a Frogadier. No te preocupes por estar en desventaja. Pero. Él quiere ver eso que hicimos. Como estábamos sincronizados. Frogadier. Amigo. Demos nuestro 100. En eso Frogadier asintió. Y el combate empezó. Intenté asestar tajo aéreo, pero Sektaril era un Pokémon increíblemente rápido, superaba por mucho a Lycanroc, y al mismo tiempo, le dio un par de golpes con hoja aguda a Frogadier, mientras que solo pude hacerle unos rasguños. Lentamente, comencé a sentir esa energía, esa adrenalina fluir por el cuerpo. Y me hizo mover los brazos, saltar dando patadas al aire, poco a poco comenzamos a sincronizarnos. Pero ese Sektaril seguía esquivando y esquivando, y logró darle con más hoja acilada a Frogadier. Pero sentí algo, sentí como si algo me rasguñase. No lo podía creer. Simplemente no lo podía creer. Era como si yo sintiese el golpe, como si el hoja acilada me hubiese dado a mí, o para ser exacto, como si yo sintiese el dolor que siente Frogadier. Nos movíamos ágilmente, Frogadier atacaba y atacaba ágilmente, mientras yo daba tajos, patadas al aire saltando y moviéndome. De nuevo, todos, incluidos Hawa y Kira se quedaban anonagados. Hasta que, Sektaril hizo hoja mágica, dándole una serie de golpes brutales a Frogadier, quien salió volando y cayó en un lago pequeño que estaba por ahí. Repentinamente corrí hacia él, y dije. Frogadier, ¿estás bien? Al ver que no respondía, dije. ¿Dónde estás? Amigo, ¿dónde estás? La gente se me quedó mirando, viendo qué pasó. Todos creyeron que ya acabó. Pero en eso, en el agua comenzó a surgir un resplandor. Un resplandor, un destello blanco que se intensificaba más, y más. Hasta que nos comenzaba a cegar. Del surgió Frogadier, pero estaba envuelto en un brillo blanco. No lo podía creer. ¿Era acaso? No puede ser. Frogadier, estaba evolucionando. Todos nos quedamos mirando, muy boquiabiertos. Después de unos instantes, Frogadier se reveló, pero su cuerpo estaba muy cambiado. Tenía el aspecto de una rana humanoide, un aspecto que recordaba al de un guerrero ninja, puesto que su lengua estaba enredada alrededor de su cuello, tapándole la boca. En eso, como si de nuevo la sangre se me hiciera vapor, miramos al septail rival. Y en eso me di cuenta de su grito. Greninja. Comenzó a atacar, llegando hasta septail en fracciones de segundo, y atacando con un potente tajo aéreo. Pero al parecer, ese septail aparte de ser rápido, era resistente, no podía creer que soportara tremendo golpe. En eso septail hizo hoja mágica, pero de ninja hizo un movimiento nuevo, rápidamente junto sus manos, expulsando agua en forma de... T. En forma de estrellas ninja, que interceptaron las hojas. Septail se acercó y usaba hoja aguda a una velocidad de la vendo. Pero de ninja de nuevo me sorprendió. Usando agua hizo como dos especies de espadas, de esas que usan los ninja, e interceptaba las hojas con eso, al parecer, era corte. No lo podía creer, no podía creer la increíble velocidad con la que atacaba a greninja, al mismo tiempo podía moverme, moviendo los brazos tan rápido como él. En eso greninja hizo otro tajo aéreo, que hizo que septail saliera disparado. Pero septail al parecer era demasiado resistente. En eso, septail se movió hacia nosotros. Pero, algo pasó. Greninja comenzó a envolverse en un chorro de agua gigantesco, que rodeaba su cuerpo. Pero al mismo tiempo algo que era increíble, no lo podía creer. Pude sentir ese espíritu de lucha implacable, ese calor, que hacía cada vez más potente, y sentí como si un destello me cegara los ojos, no lo podía creer. Era como si yo estuviese en el cuerpo de greninja. No lo podía creer, era como si estuviésemos conectados, como si mi espíritu estuviese fusionado con el cuerpo de greninja. Sentí un enorme poder burbujeando en mí. Sentí en mi cuerpo como si la sangre se me estuviese haciendo vapor, no lo podía creer. Greninja tenía exactamente eso, un enorme poder que hacía que la sangre se hirviera, pero era increíble, era como si nuestro pulso estuviese igualado. Apenas lo podía ver. Pero greninja tenía una forma un poco diferente, parecía más poderoso. Sectail se acercó, haciendo hoja afilada, pero interceptamos con corte, 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 atacábamos y bloqueamos a gran velocidad, interceptando los movimientos, hasta que encontramos una oportunidad para atacar, y le dimos un potente tajo aéreo, y luego corte. Ya queda poco, solo falta el golpe final. Sectail hizo hoja mágica, vi venir el movimiento, y greninja hizo corte a una velocidad casi imperceptible, interceptábamos las hojas usando simplemente corte. Sectail usó nueve hojas, Dios, semejante movimiento es devastador para un tipo agua, pero juntamos las manos, haciendo una potente hidrobomba que neutralizó el movimiento. En esa explosión, greninja hizo tajo aéreo, una serie de movimientos certeros, mientras yo movía los brazos, a semejante velocidad, casi sincronizados. Y después hicimos un golpe aéreo, un poderoso patadón que hizo que Sectail saliera disparado hacia arriba. Y cuando fue el momento oportuno, greninja dio un poderoso salto, preparando un tajo aéreo que fue en el movimiento exacto mientras Sectail caía, el golpe fue tan potente que Sectail cayó disparado hacia el suelo, por fin debilitado. En eso, comencé a jadear, a respirar violentamente. Me sentía agotado. Mi corazón era como una bomba dentro de mí. Comencé a escuchar a la gente aplaudir, aclamar. Cuando en eso, caí debilitado. Y no lo podía creer. Greninja igual. Escuché a personas decir. Retrocedan, déjenlos respirar. Kai, Kai, por favor, ¿me escuchas? Por favor háblame Kai amigo, por favor levántate, por favor. Hagan algo, podría estar inconsciente. Esas imágenes, de yo estando en el cuerpo de greninja, pasaban por mi mente una y otra vez. Tuve un sueño, mientras estaba inconsciente. De nuevo esa sensación tan poderosa, ese fuego, que hacía que la sangre se me hirviera, comenzó. Podía ver las imágenes de yo y greninja, haciendo los mismos movimientos, dando golpes y patadas al aire. Cuando paramos, nos vimos la cara. Greninja tenía unas cicatrices rojas en su cara, parecidas a unos rayos. Pero había algo más. Había otras dos figuras, seres que estaban en ese sueño junto a nosotros. Uno de ellos era una persona, y el otro era un Pokémon, que era parecido a un dragón. De ellos comenzó a surgir un resplandor color amarillo, y luego azul. Era como una pequeña flama que ardía con intensidad. En eso desperté. Kai, estás bien. Estábamos asustados. La verdad, tremendo susto que nos diste, pero en serio, ¿qué ha pasado? Eso que hiciste, eso que hicieron tú y ese greninja fue increíble. Me levanté, tocándome la cabeza. Dije. No lo podrán creer. Pero ese enorme poder. Tiene muchas cosas que desconozco. Podía sentir como si un calor recorriera mi cuerpo, como si la adrenalina corriera con tanta fuerza y velocidad que me podía mover rápidamente. Pero eso no es todo. Podía sentir que. Me había de alguna forma, fusionado con greninja. Como si los dos fuéramos uno solo, como si yo estuviera combatiendo, y como si estuviéramos de alguna manera u otra conectados, uniendo fuerzas, logrando ese poder inmenso. En eso, Kira y Hau se quedaron totalmente sorprendidos al escuchar lo que dije. Es evidente. Tú y ese Pokémon tienen un vínculo enorme. Poderoso. Evidentemente, ustedes dos son capaces de unir sus fuerzas, y hacer que ese greninja tenga un poder superior al de muchos Pokémon, vez que ganaste la batalla. Hijo. Muchas gracias por esa batalla. Hace muchos años que no me hacen luchar así. Gracias a ustedes dos, nuestra gente pudo presenciar algo sorprendente. Que día a día muchos luchan por conseguir. Todos quisiéramos tener un Pokémon con esa capacidad, con esa clase de poder. Pero, ¿no crees que esa transformación, sea algo que ya lleve tu Pokémon de nacimiento? Me quedé pensando, cuando recuerdo, ese lunar que lleva en la mejilla. A lo mejor sí. A lo mejor su familia también pueda lograr ese poder. Como te dije, te daré un premio especial si me logras derrotar. En eso, un Pokémon parecido a un gato enorme. El Storacat, es una evolución del ítem. Esta especie de Pokémon surgió aquí, en este lugar, hace muchísimos años. Su línea evolutiva eran considerados como Pokémon luchadores, se podría decir que practicaban algún arte marcial único. Eran considerados de los Pokémon más poderosos de Alola por mucho tiempo. Ahora, son Pokémon que representan el poder y la fuerza. Por ello, es que te lo quiero obsequiar, este Pokémon vio el combate entre tú y yo, y por eso es que quiere ir contigo. ¿En serio? En eso, ese Storacat asintió con la cabeza. Entonces, saqué una Pokébola vacía de mi mochila, y la lancé hacia él. Felizmente, tomé la Pokébola. Mientras ese señor líder me dijo. Sigue con esa fuerza que has demostrado. Y serás el campeón insular. Solo que tienes que sacar todo tu potencial. Gracias señor. Por ahora ya hiciste todo lo que tenías que hacer aquí. Pero puedes venir a visitarnos cuando quieras, siempre serás bien recibido aquí. Gracias señor. ¿Y ustedes se van a quedar? Kai, no te miento, me quedaré aquí entrenando hasta que pueda lograr un poder como el tuyo. Sí, igualmente todavía tengo mucho que mejorar. Puedes seguir sin nosotros, te alcanzaremos más adelante. Gracias, chicos. En eso, salí del parque, y me topé con Lilia. No lo puedo creer. ¿De verdad eres tú Lilia? ¿Qué haces aquí? Verás, ese pequeño es un Pokémon extremadamente raro, es lo que me doy cuenta. Pero, has notado que a veces suele salir de la bolsa. Es porque, quiere saber de dónde vino. Y a dónde va. O sea, su pasado y su futuro. Igualmente yo quiero saber más acerca de este Pequenín. Pero, ¿por qué no vas a la Fundación Ater? Ahí de seguro te pueden ayudar. Es algo que no quiero decir, pero, quiero averiguar todo de este Pokémon yo misma. Te quería pedir, si te puedo acompañar un rato. Me quedé pensando, bueno, al menos no estaré solo, además puedo conocerlo mejor, a mí también me gustaría saber de ese Pokémon que lleva consigo, la verdad es que es un Pokémon raro, hasta ahora es el único Pokémon de su especie que he visto. Si quieres acompañarme. Adelante. Mientras salíamos de Ciudad Malie, me invitó a una comida. Para mí que quiere ligar conmigo o algo así, pero no sé. Mientras tomábamos un té, me dijo. Quiero mostrarte algo, este libro me lo obsequió la esposa del profesor Kukui. Aún tiene cosas que no entiendo, y esperaba que me ayudes a entender mejor, ya que tú evidentemente sabes demasiado de los Pokémon de Lola por todo lo que has recorrido. Pues, adelante, pero solo déjame leer algo primero. Leyendo más a profundidad, habla de los Pokémon legendarios de Lola, pero no eran los guardianes, no hablaba de Tapu Koko, sino de otros dos Pokémon que tienen un poder superior. Elementos de otra dimensión, como lo es el polvo cósmico, que es una especie de materia que origina las estrellas, las nebulosas, y gran parte de la materia que existe en el espacio exterior. Las estrellas pueden llegar a tener una energía cósmica inestable. Y se convierten en masas cósmicas elevadas que pueden tornarse en agujeros paradimensionales, capaces de transportar materia a cualquier parte del universo, a cualquier parte del tiempo, e incluso a otras dimensiones. El polvo cósmico se condensó en la Lola Primitiva, fue así como los Pokémon legendarios nacieron, fueron dos. Como en una especie de nebulosa cósmica que poseía vida y personalidad propia. Y luego esos Pokémon absorbían los metales que había en la corteza. Fue entonces cuando su cuerpo se fue condensando, acumularon suficiente energía como para hacer que su cuerpo se expandiera como si fuera una masa cósmica. Uno de ellos reflejaba la energía y el resplandor del sol. Y el otro reflejaba las tinieblas, y la luz nocturna. Con todo el enorme poder que tenían, podían crear formas de vida, también tenían poder para crear portales que abrían paso a otras dimensiones. Los Pokémon emanaron un poder hacia el cielo y después los espíritus guardianes nacieron, los Pokémon guardianes que protegen las islas, Tapu Koko, guardián de la isla de Melemele, Tapu Lele, guardián de la isla de Akala, Tapu Bulm, guardián de la isla de Ula Ula, y Tapu Fini, guardián de la isla de Pongi. Tapu Koko podía controlar el magnetismo de la tierra y de invocar tormentas. Tapu Lele podía controlar la energía vital de un Pokémon o una persona, Tapu Bulm podía controlar la vegetación, y Tapu Fini podía controlar los cuerpos acuáticos. Estaba leyendo, cuando Lilia me dijo. Y bien, ¿cuál es tu teoría? Me quedé pensando, y tras pensarlo varias, pero varias veces, dije. Sé que no soy científico ni nada, pero... Deduzco que ese Pokémon que tienes, viene del espacio exterior. Y posiblemente sea un estadio de un Pokémon legendario. En eso Lilia se sorprendió demasiado. Dije. Estás bien. Dije eso mientras pasaba la mano delante de sus ojos. A partir de aquí, creo que iré solo, porque Kira y Hau están entrenando en el parque de Malie. Lilia me pidió que si puede acompañarme, pero al parecer se arrepintió. Pero es mejor, así me adelanto más rápido, y puedo conseguir más cristales Z para usar. Rotogam. Dígame qué se le ofrece, entrenador. ¿Puedes mostrarme la siguiente prueba? Me han dicho que es un capitán de tipo eléctrico. Creo que tienes que mirar para allá. Sí, la cima del pico Akulani. Es la segunda montaña más alta de la región de Alola, teniendo una altitud estimada de 4251 metros de altura. Por un carajo, lo que faltaba, me llegara bastante subir solo a la cima. ¿Ahora cómo le haremos para llegar allá arriba? ¿Existe algún tipo de transporte o algo? Sí. Hay un bus que pasa cada 20 minutos, transportando a turistas, entrenadores, y público en general a la cima, en un tiempo aproximado de 2 horas. Qué bien, gracias. Bien, entonces, andando. Gracias Rotom. Para servirle, señor. Así que me puse en marcha. Me adentré en el bosque. Ya saben, tenía a Dartix a mi lado marcando los árboles en caso que necesite regresar. Conforme me adentraba más y más, no había muchos Pokémon, solo unos pocos voladores que me miraban mientras pasaba. Antes de ir a las pruebas. Decidí entrenar yo mismo en el bosque de la ruta 10. Saqué a todos mis Pokémon Dartix, Toracat, Lycanrock, Greninja. Y decidimos hacer un entrenamiento con los cristales Z. Hice las poses para activar el Litoestal Z. Puños cerrados. Brazos extendidos. Mover de arriba hacia abajo. Al frente, y hacia los lados, flexionando los brazos. Pierna derecha doblada, y la otra recta. Repentinamente, Lycanrock comenzó a envolverse de una aura color amarilla. Una aura emergía de nosotros dos, cuando dije. Ahora... Lycanrock tomó un gran impulso, saltando y disparando rocas hacia el cielo, que se compactaron hasta hacer una roca gigantesca, casi del tamaño de un meteoro. Me dije. Dios mío, esa cosa es enorme. Entonces Lycanrock lanzó la piedra gigante hacia toda velocidad a unos árboles, el impacto hizo que todos saliéramos disparados. Pasaron unos instantes, yo apenas podía levantarme. Mis piernas tambaleaban un poco. Pero podía caminar. Puede que ya haya pasado algo de tiempo sin usar los cristales Z. Pero ya sé que eso consume mucha energía mía. Y me deja jadeando. En eso, Greninja se acercó a mí mirándome. Dije. Chicos, estoy bien. Un poco hecho trapo, pero estoy bien. Este poder. Es inenarrable. Pero hay que saber cómo usarlo. Pasa usarlo en un combate. Esto nos hará cada vez más fuertes. Chicos, sigan entrenando, cada uno con por su cuenta. Yo tengo otras formas de entrenamiento para mí mismo. En eso, decidí colgarme cabeza abajo con la ayuda de unas lianas. Y hacer flexiones, tratando de tocarme los pies con las manos. Hice eso unas 80 veces, cuando decidí estar un rato colgado, mientras miraba cómo entrenaban los demás. Greninja usaba Shuriken de agua, interceptando las roca veloz de Lycanroc. Al parecer, ellos dos eran los Pokémon más rápidos que tengo hasta ahora. Y por otra parte, Dartix usaba ataque furia, interceptando los golpes furia de Thoracat. Yo solamente pensé. Chicos. Están haciendo un buen trabajo. Efectivamente ustedes quieren hacerse tan fuertes como yo. Y ganar la liga Pokémon. Pero la pregunta es. ¿Dónde se llevará a cabo esa liga, estando ya a casi la mitad del recorrido? Cuando repentinamente, se escuchó un ruido estremecedor. Me dije. ¿Qué fue eso? Eso no suena nada bonito, desáteme rápido. Dartix usó picotazo cortando la cuerda que me mantenía colgado, caí, y me levanté igual de pronto. Mis cuatro Pokémon y yo miramos detenidamente, escuchando cada sonido de la naturaleza. Ese gruñido era de un Pokémon. De un Pokémon que no hemos visto, porque ese sonido no me resulta familiar. Cuando la tierra comenzó a temblar. ¿Será un temblor? ¿Una avalancha? ¿O algo? Cuando de repente, una manada de Pokémon raros corría desesperados, mientras mis Pokémon miraban corrían en estampida, dije, Rotom, ¿cuáles son esos Pokémon? Se trata de Drampa, una especie de Pokémon Dragon. Sí, pero parece que huyen de algo. En eso, había otros Drampa más pequeños quedándose rezagados, pero instantes, fueron golpeados por pizcos enormes de hielo, al parecer eran chuzos. Vi unos Pokémon lanzando chuzos a esos pobres Drampa, no puede ser, los dragones son débiles al hielo, vi los Pokémon que atacaban a los pobres Drampa, era un grupo de Weevil. Los Drampa estaban agonizando del dolor, en eso, Greninja hizo Shuriken de agua, varias veces, neutralizando como a tres Weevil. En eso, llegaron como unos cuatro Weevil más, viendo que yo estaba defendiendo a los Drampa se enfurecieron, y se acercaron rápidamente hacia mí. Dije. Chicos, a por ellos. En eso, cada uno de mis Pokémon le dio pelea a un Weevil. Mientras yo curaba a los Drampa con unas pociones que tenía en la mochila. Tartix y Toracat estaban a punto de ser debilitados, pero Greninja y Light and Rock que eran los más fuertes, los ayudaron demasiado. Los demás Drampa miraban impresionados como mis Pokémon peleaban, y como yo curaba a los Drampa pequeños, hasta que en unos instantes se recuperaron. Y también, mis Pokémon derrotaron a los Weevil. Pensaba que esto se había acabado, hasta que otro Weevil más apareció, Greninja reaccionó rápido y le lanzó una Shuriken de agua, que hizo retroceder un poco al Weevil, mientras este estaba jadeando un poco. Al parecer, es el Weevil líder, y creo que el más fuerte de todos. Dije. Chicos, déjenle el trabajo a Greninja. Confíen en él. Ya sabes qué hacer amigo, a darle duro. A mostrar ese poder oculto que llevamos dentro. En eso, una fuerte y feroz batalla de Greninja contra Weevil comenzó. Ambos eran Pokémon excesivamente rápidos, se movían, atacaban, esquivaban e interpretaban movimientos del otro en fracciones de segundo. Weevil usaba canto helado, Greninja los interpretaba con Shuriken de agua, Weevil usaba gara metálica, Greninja la interpretaba con corte. Pero de nuevo pasó. Que mis emociones eran tantas, que comencé a dar golpes al aire, como si estuviera imitando al Greninja. Hasta que Greninja aprovechó el momento oportuno para hacer golpe aéreo, tanto él como yo dimos un tremendo patadón, pero Weevil hizo canto helado al Greninja, ambos tomando ardo de caña. Apenas unos pocos segundos que reposaron, de nuevo, corté, garra metálica, y yo imitando los movimientos, dando tajos al aire, moviendo mis brazos en fracciones de segundo. Y en eso Greninja lanzó una Shuriken de agua dándole a Weevil en la cabeza, haciéndolo retroceder varios metros. Cuando finalmente noté, que la adrenalina corría fugazmente por mi cuerpo, sentía que mi cuerpo estaba ardiendo, y pude ver, que Greninja comenzaba a envolverse de un chorro de agua. Dije. Es hora de unir nuestras fuerzas. Ahora a... Pude sentir, como si estuviera yo en el cuerpo de Greninja, pude sentir el pulso, esa adrenalina en el cuerpo de Greninja, como si la sangre se hiciera vapor, como si una fuerza enorme surgiera y estuviera a punto de explotar. Todos. Los Drampa, mis Pokémon, los Weevil, se quedaban mirando como el aura de agua nos envolvía a los dos. Greninja ahora estando en su transformación magistral. Hizo una serie de cortes, Weevil también los interceptó, pero no todos, algunos cortes fueron certeros causándole rasgullos notables a Weevil. Weevil hizo chuzos, lanzando carámbanos gigantes de hielo hacia Greninja, pero Greninja lanzó una hidrobomba interceptando los chuzos. Aprovechó esa explosión, y pude ver, que el chorro de agua se había ido, Greninja preparó una Shuriken de agua, y la lanzó con mucha fuerza o velocidad hacia Weevil, Weevil no pudo esquivarla, y terminó siendo gravemente golpeado, tanto que hasta salió disparado hacia un árbol enorme, causando una explosión gigantesca. Poco después ese árbol cayó, Weevil fue aplastado. Se acabó la pelea. En eso, tanto Greninja y yo terminamos jadeando. Mientras miraba como mis Pokémon y los Drampa miraban asombrados. En eso el Weevil salió con bastantes rasguños, y sangre saliéndole de la cabeza. Y terminó debilitado. Los Drampa gritaron por la victoria, y mis Pokémon igual, mientras los Weevil dieron la retirada, al ver como su líder fue humillado, llevándoselo consigo. Intentaba recuperar mis fuerzas, cuando caí, apoyándome con las manos, para no caerme. Greninja igualmente terminó muy exhausto, pero nos levantamos tan pronto como caímos. Boss vimos las caras diciendo. Lo hicimos. No logramos. No logramos otra vez. Eso fue increíble. Greninja asintió con la cabeza, y ambos chocamos las manos. En eso, los Drampa se nos acercaron, y gritaron sigilosamente, creo que nos están dando las gracias. Me acerqué a ellos diciendo. De nada. Mientras sonreí un poco. Pero luego dije. Tienen que permanecer juntos. Tal como lo hicimos Greninja y yo. Por eso logramos ese poder. Trabajar juntos. Uniendo fuerzas. En eso, noté que un Drampa más grande se acercaba a mí. Me dije, que debe ser el Drampa que lidera el grupo. Dije. ¿Sucede algo? En eso, ese Drampa me sonrió, y miraba emocionadamente a una de mis pokebolas. Me dije. Creo que quiere venir conmigo. Dije. ¿Eso quieres, quieres venir conmigo? En eso, ese Drampa asintió con la cabeza, y volteó hacia otro Drampa, hablando con él. Creo que está dejando a otro Drampa como líder. Drampa volvió a mirar a mí, y agachó la cabeza. Entonces, tomé una pokebola vacía diciendo. Entonces, bienvenido al equipo. Lancé la pokebola, y Drampa se dejó capturar. Mis Pokémon miraron sorprendidos, pero a la vez felices de tener un nuevo compañero de equipo. Dije. Otro Pokémon más. Para el equipo. Los Drampa miraron también gritando de emoción. Y al poco tiempo. Uno de los Drampa se puso delante del grupo, y todos caminaron y fueron de vuelta de donde regresaron. Dije. Adiós, y tengan cuidado, adiós. Cuando los perdí de vista, saqué al recién capturado Drampa, y dije. Chicos, si pensamos ganar, hay que seguir entrenando duro. Gracias. 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 Gracias.